Y víctima de una insólita agresión resultó una madre que subió a un autobús del transporte público con sus dos hijas en Nueva York. Según los testigos, la mujer y el conductor se enfrascaron en una discusión por un coche de bebé que ella llevaba y según él obstruía el paso de los pasajeros. Finalmente decidió bajarse, pero el chofer la siguió y la, como pueden ver, le escupió en el rostro. Gracias por ver el video.